Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de estos bucles tan simples vamos a hacer un acumulador. Un acumulador es una variable que vamos a declarar al principio, no vamos a modificar nada, que vamos a llamar suma y que en principio vale 0. Lo que voy a sumar es los 10 primeros números, por si mal algo, ¿vale? Entonces voy a empezar en el 1 y mientras i sea menor o igual que 10, voy incrementando en cada vuelta, lo que voy a hacer es que la suma, voy a ponerlo de una manera, suma igual al valor anterior de suma más el número por el que voy. Entonces esto sumaría 1, suma vale 0, le suma 1, 0 más 1, 1, luego 2, 1 más 2, 3, luego 3, 3 más 3, 6, 2, 4, 6 más 4, 10. Y al final, pues lo único que tengo que hacer es imprimir el valor de suma. Los acumuladores son muy importantes. Esto lo puedo escribir de otra manera en C++ que queda mucho más elegante y mucho más en lenguaje que es esto, ¿vale? Suma igual a suma más, ¿vale? Y al final pongo CAU, no me pone ni información ni nada directamente. Suma. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Me puedo haber equivocado, que no sería raro equivocarse. De hecho, esto hay que equivocarse, ¿vale? De esta forma lo podéis sumar nuevamente. 1 más 2, 3, 6, 10, 15, 21, 27, 34, 42. Ups, se me ha ido. Vamos a empezar otra vez. 1 más 2, 3 más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28, 28, más 8, 36, más 9, 45, más 9, 55. Está bien, ¿vale? 2 más 3, 6, 6, 6, 7, 11, 2, 365. 2 más 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 12, 3, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 4, 3, 4, 6, 9, 9, 10.